El contenido está candela, chequea lo que suena pa' que suba la marea La party se vacila, ritmo de bien que cuela, estamos cotizados con tequila y cerveza La baby se me moja meñándome la cadera, se encuentra exquisita, hermosa como princesa Me dice que le gusta que le apegue a la pared, si me da pegue el bicho y que le baje el estrés Le digo al oído que rica que tu te ves, me mira peritos ahí enseguida la besé Después sin darme cuenta le llega su punto G, está más elevado tu sabes comer y yen Los ojos del pantano y la mezcla sabe a miel, 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 si quieres nos vamos y te monta en carrusel El sol salió extraño, parece el amanecer, jupilatilata y los ojos achinao, mi colega es chino 420 activado, repartiéndole gasta y también algunos gramos Andamos en la nave como el loco que marxiano, el trueno de 7, 420 impactando, y ahora en la disco los billetes facturando y dices Dale no te quede y súbele al mambo, esa es DJ sonando a lo clásico, algo bien bacano pa' que bailen los muchachos Estilo underground se perrea hasta abajo, si te regalientas en Navarra está en nuestro algo, algo más explícito tú sí inhalamos Se arma el corrido y en la casa continuamos, algo a mí me dice que infiltrado está en los sapos Pero ya no importa como quiera nos jugamos, tú tienes locura y un booty mexicano Esta pa' perrearse todos los temas de cuando entro lleno Así que prendele, 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 prendele al sonido Prendele, prendele, prendele y dame contenido Préndele, 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 préndele al sonido Enloquecito, la nena baila en nilo Son pocos de sustancia que me tienen agresivo Escucha el sonido, pues dame contenido Tú sabes, con mis palas nos portamos agresivos Maravaca, check it out Escucha la 420, ya tú sabes Ah, levantando el sonido